La influencia más notable y más fuerte que tuve en mis comienzos de escribir letras y poesía fue la de Celedonio Flores. Mítidamente me habían quedado a mí grabados los tangos de Celedonio que escuchaba en el patio de la casa de mis abuelos a través de los discos de Gardel, en la Victrola, aquel tiempo, los discos de pasta. Y ese tipo de poesía de Celedonio directa, de gran fuerza y de mucho sabor popular, fue la que más me influenció. Que me hace que el palco llovizna recuerde que allá en la bebida se asoman tal vez bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluardes del viejo. Mi poesía tiene algo de, por supuesto, algo de pintura, hay algo de una, es decir, de lo que se llama una acuarelista de las cosas, enraizada con un contenido social que proviene de, digamos, de lo que yo tomo de la realidad. Y todo eso hace que adquiera un tono social, ya que todo esto de lo social está ligado con lo que es la vida en sociabilidad del hombre, el cual está sometido a distintas cosas, a la lucha cotidiana, a su encarnizada lucha por, digamos, por sobrevivir y por mantenerse, y de la misma manera que está luchando por sus propias esperanzas. Llené mi pecho con el aire del poterero, le di a la mala con la leña del tablón, y fue mi canto un estribillo pulmonero, el primer canto que grite de corazón. No tuve nunca quien me diera mejor fiesta, de los domingos esperados como el sol, y este delirio de seguir mi camiseta, y la alegría reventando en cada gol. El fútbol es parte de mis vivencias, además yo de recibirlo y de sentirlo como una pasión popular, lo siento como una pasión propia, una pasión propia muy metida en mí, y he tomado también aspectos de esa filosofía del fútbol, ¿no? Por ahí yo digo en un tango desde el tablón que el hincha del fútbol busca el domingo siguiente, el desquite que la vida no le da. Yo digo el domingo siguiente porque ahora se juega casi todos los días, pero siempre el fútbol se juega los domingos. Yo digo siempre que el fútbol es para el pobre, para el hombre humilde, es aquello que le da la verdadera revancha, porque si hoy perdió sabe que el domingo su equipo puede volver a ganar, y ahí tiene la revancha, y va a sentir algo de felicidad. De manera que vuelvo a repetir, el fútbol está metido en mi vida como parte de ella, como una pasión, como algo que yo siento no solamente como un fenómeno popular, sino como una vivencia propia. ¿Le tenés alergia a la pelota? ¡Ah, si pudiera suave! ¡Acabada! ¿Te crees que suave va a saltar de la cuarta a la primera? ¿Y ahora qué vamos al recento? ¿Qué más da? ¡Decento, runco! Faltan tres partidos para terminar el campeonato. Con cuatro puntos que ganemos nos salvamos. No ha habido muchos tangos dedicados al fútbol, ha habido muy pocos, y lo que ocurre también con la poesía. Yo creo que lo que ocurre, y a veces lo comento, es que aquellos poetas que han tenido grandes condiciones para escribir, para expresar, para mostrar las cosas, no han conocido el fútbol de a fondo y desde adentro. Y aquellos que han sido grandes conocedores del fútbol desde adentro, y lo han sentido, y lo sienten como una gran pasión y lo conocen mucho, no tienen la capacidad de expresarlo. Se tiene que dar el hecho de que uno sienta profundamente al fútbol como una pasión y que al mismo tiempo pueda expresarlo a través de la poesía de la canción. Pero también, por otro lado, ocurre que hay gente que le parece que escribir sobre fútbol es algo que disminuye su altura literaria o poética, y hay un poco de pudor. Entonces sería así como un tema un poco bastardo, algo de, como se puede decir, de segunda mano, ¿no? El primer tango que me graban, afortunadamente, está grabado por un gran intérprete de nuestra canción popular, uno de los muy buenos y que van a quedar, yo creo, en la historia como grandes cantores, que es Héctor Mauré. Héctor Mauré me graba en 1967 un tango que tiene música de Osvaldo Avena y que se llama Un Mundo Nuevo. Fue la primera grabación que yo tuve. En 1965, presentación de un libro, me encuentro con el poeta que hasta ahora es mi preferido, Héctor Nero. Un amigo me dice, este es el poeta para el nuevo cancionero. Y de ahí nace este tango. Un ciudad, que se me va de las manos, a mí, que la amasé en luz y barro. Un ciudad, abeja de ti, sin porfiar, un león sobre el desvelo clavado, un gaulón de bache, pared y alfalto, la grúa sobre la pena y una garúa diente desplomándome el corrido. Nosotros ganamos en el género de música ciudadana, con el tango Esta Ciudad, música de Osvaldo Avena, y eso me permitió abrir algunas puertas, porque ya dejaba de ser un desconocido, como lo era hasta ese entonces. Se dio la coincidencia en el año 67, grabación de Héctor Mauré, ganar el Festival Odol de la Canción, y al poco tiempo, tener una grabación de Osvaldo Pugliese, de un tango que escribí, Bien de Abajo, con música de Arturo Penón. Escrito y grabado ese mismo año. Yo soy bien de abajo y anduve a los tumpos, fuerte ando a la mala y al fin le gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo, me costó mil golpes, pero no afloqué. Bueno, Don Osvaldo fue una persona que yo la aprecié desde muy pibes, y consiguientemente él vivía cerca de mi barrio, vivía, yo estaba en Colegiales, y él estaba ahí al borde, entre Colegiales y Villa Artúsar, que es donde yo vivo ahora. Y entonces un día en Radio El Mundo, cuando tocaba con la orquesta en el auditorio, que es de lo que hoy es Radio Nacional, Maipú 555, creo que era ahí, me dijo, estando en presencia de Arturo Penón, que era abandonión de la orquesta, dice, nosotros andamos buscando una letra que sea disepoliana, pero al revés, que tenga la fuerza disepoliana, que tenga la garra de disépolo, pero que en vez de ser pesimista, sea optimista. Un personaje que no se entregue, sino que luche. Y yo le dije, yo la tengo esa letra, yo ya la tengo, cómo no, se las traigo cuando están de nuevo, otra vez. Y yo, en ese momento, le hice una trampa, porque no tenía nada. En el viaje que hice de colectivo hasta mi casa, en esa época de Bien Saavedra, empecé a escribir Bien de Abajo. Y ahí escribí, yo soy Bien de Abajo, y anduve a los tumbos, cuerpeando a la mala, y al fin le gané. Me costó en el lomo perseguir el rumbo, me costó mil golpes, pero no aflojé. Yo creo que cada autor a sus tangos le ha dado un poco la impronta de su espíritu, ¿no? Así como disépolo desesperanzado, en cierto modo escéptico, es porque él ha sido así, porque esa era su filosofía, su forma de sentir la vida, y la consecuencia de su vivencia personal. Yo siempre digo, cuando me preguntan si el tango es triste, yo digo, el tango es serio. Una cosa es lo triste y otra lo serio. Lo menos que se puede encontrar en el tango es lo que se llama la cultura light. El tango es todo lo contrario de la cultura light. El tango es serio. Nadie puede bailar un tango a las carcajadas. Como tampoco lo tiene que bailar llorando. Entonces yo digo, el tango es serio y es profundo. El tango siempre tuvo poetas. El primer referente, digamos así, que le da una gran proyección literaria al tango es José González Castillo, el padre del Cátulo. Él trae toda una escuela, que es la escuela de Buedo, que después recoge en su hijo Cátulo y Manzi. El tango siempre tuvo poetas. Cátulo y Manzi fueron grandes poetas. Homero Expósito es la aparición en el 40 de una cosa diferente, nueva, del surrealismo en el tango, de la transgresión. Y yo recuerdo cuánto le criticaban a Homero Expósito, por ejemplo, y hasta en tono de, en tono de, así, de sorna, haber escrito en un tango óyeme, hablemos de la Dios, tu forma de partir me dio la sensación de un arco de violín clavado en un gorrión. Homero abrió todo un camino diferente para todos nosotros y fue el precursor de la cancionística, el dominio de las formas de la canción, la estructura poética de la canción, que es una cosa muy diferente a la poesía en sí misma. Buenos Aires se fue por la nostalgia de un pasado de tango que aprendimos, que olvidamos, y luego repetimos Buenos Aires se fue cuando nos fuimos. A mí me gustaría que los poetas del presente del tango tuvieran 20, 22, 25 años, pero se estrena muy poco, se graba muy poco y se difunde. Además de difundirse poco el tango, lo poco que se difunde, se difunde lo nuevo muy poco. No se han equivocado, porque difunden solo lo que se conoce. Y con un argumento que no es convincente porque ellos dicen nosotros difundimos lo que la gente pide y yo les digo que resulta imposible que alguien pida lo que no conoce. Y hoy se habla de cosas nuevas de 25 años a la fecha. En el tango ser nuevo es el último cuarto de siglo. A veces yo deliberadamente escribo una letra para una canción respetando absolutamente las estructuras de la canción. O sea, en el caso del tango canción, las estructuras que hacen que tiene una primera parte de dos estrofas, una segunda que es un estribillo y una primera bis que es exactamente en medida y en acentuación igual a la primera. Primera, estribillo y primera bis. Pero a veces ocurre que escribo versos sin pensar en la canción.